¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además One for Bet tiene un casino y bueno muchos más juegos de distintos tipos para que puedas ganar dinero Jugar y participar es gratis aparte de que tiene un alto rango de ganancias así que tienes muchas oportunidades Está disponible en casi toda Latinoamérica pero por si las dudas revisa si está disponible en tu país Entre esas está México y Ecuador disponibles Así que si te gustan los deportes y eres bueno en las apuestas esta es tu oportunidad Muchas gracias por llegar hasta aquí sin adelantar el video Como sorpresa y recompensa por apoyarnos vamos a sortear 3 skins de armas AUG y 3 katanas que están viendo en pantalla La forma de participar será fácil, haremos dinámicas en directo y listo, el que gana se la lleva Esta arma saldrá al juego del 16 al 22 de diciembre así que a darle con todo El link al canal de Facebook donde se hacen los directos estará en el comentario fijado Así que muchas gracias por el apoyo y mucha suerte en el sorteo, los queremos mucho Así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro Algo que no le han tomado mucha atención es el oro dentro del juego Ya que la mayoría de cosas que salen a la venta en la tienda es con diamantes Y bueno, casi el 60% de los jugadores de Free Fire no recargan Y por ende el obtener algo de la tienda es prácticamente imposible Así que una buena implementación al juego sería el incrementar compras con oro No necesariamente todo con oro, pero si sería bueno el poder comprar trajes que no sean tan vendidos dentro del juego Y estos sean con oro, o sea poder comprar trajes que no sean tan populares Pero si sea comprarlos, ¿no? Con oro ayuda bastante Recordemos que en la tienda del juego hay demasiadas cosas que serían de gran ayuda El poder adquirir por medio del oro que tanto tenemos Así que una excelente idea sería esa Siento que Garena no perdería nada al intentarlo así sea un mes que lo hagan Es más, hace mucho tiempo salió la idea y se rumoraba que existiría una tienda VIP con oro Donde como pueden ver, podías obtener varias cosas con oro Y bueno, parecía bastante agradable la idea, pero nunca se dio en nuestra región Como cosa importante que debe de hacer Garena es el poder escoger si queremos meter o no cosas a las salas privadas Es que si se trata de salas privadas podemos hablar muchas cosas Por ejemplo, sería tan maravilloso el poder ajustar las configuraciones de partida privada O sea, las salas privadas, para poder mejorar unas cuantas cosas En vista de que sacaron la MP40 y la MP5 Pues nos tocó de ley elegir el modo maníaco para poder tener estas armas Pero lo feo es que en este modo de juego tenemos muchas opciones de armas que no vienen bien en un PvP o en un Versus Ya que no todos los jugadores hacen caso al momento de jugar este tipo de Versus Pues qué mejor idea que el poder seleccionar qué armas deseamos dentro de la sala privada Y qué armas no queremos que estén Como en este caso el lanzapapas, esos zapatos que te hacen ir altísimo y muchas cosas más Con respecto a las partidas privadas, pues hay veces en las que deseamos jugar con balas ilimitadas En una partida normal de todos contra todos, ustedes me entienden Pero el problema allí serían las minas ilimitadas, las bombas ilimitadas Y eso definitivamente arruina la partida completa Una persona se puede quedar campeando en una casa completamente llena de minas Y listo, termina matando a unos cuantos que se van metiendo por ahí Y eso termina dañando bastante las partidas, ¿eh? Hay veces en las que los youtubers queremos hacer salas personalizadas a golpes, a machete Y siempre hay uno que encuentra un arma y termina arruinando la partida por completo Y bueno, eso no nos gusta porque necesitamos hacer salas personalizadas Para que puedan ganarse algunas cositas Pero siempre sale un sabido encontrando un arma Así que esta sería una excelente idea y yo sé que a todos les va a gustar El poder personalizar de manera más completa las salas privadas Para que sí ya no haya tanto desmadre al momento de crear una Y que todo sea algo bonito como uno se lo espera Me gusta mucho la idea, a mí sí, no sé a ustedes, así que comentenmelo Clasificatoria es el modo de juego donde más peleamos las partidas Y más queremos ganar para llegar a la meta soñada El famoso heroico Pero para poder llegar hasta allá siempre es importante un buen look de armas Y más aún al inicio de la partida Y la forma más efectiva es utilizando el token del tesoro Donde al momento de matar a un enemigo automáticamente te dan un buen look Para que sigas la partida bien equipado y bien armado Claro que sí El problema, y al decir problema, hablo de algo que es bastante molestoso Y es el hecho de que solo se lo puede activar estando en el avión antes de lanzarte Lo cual a muchos de nosotros se nos pasa por alto el activarlo Debido a que estamos conversando o distraídos con otras cosas Y bueno, no logramos activarlo a tiempo Y terminamos enojándonos Una excelente idea sería poder tener la opción de activar el token hasta el último O sea, poder activarlo estando en el avión También mientras caemos del avión Junto a nuestros compañeros por supuesto Y si es posible, poder activarlo incluso ya estando llegando al suelo O en el propio suelo Así sea que dure unos 10 segundos la opción de poder activarlo Para así poder evitar esos malos momentos de no poder activar el token a tiempo en partida Porque eso es muy importante en clasificatoria Cuéntenme en los comentarios qué opinan acerca de esto Y si sería una excelente idea o no para ustedes Y como pregunta del día Tenemos a Julio Santos Un miembro antiguo del canal Que nos comenta ¿Cuál es tu skin favorita de arma? Y bueno, como pudieron darse cuenta Durante todo el video Mi skin de arma favorita ahora es la nueva AUG Caza Recompensa Cibernética Un nombre bastante largo para este skin Pero créanme que es demasiado hermosa Unos colores galácticos que impactan al tenerla en partida Y unos colores neón que van bien con cualquier estilo Y si nos tocara hablar de atributos Pues se lleva el premio mayor con ese doble de velocidad de disparo Que sí se nota en partida, ¿eh? Muy buena skin de arma y muy buenos atributos Por cierto, esta arma podrá ser tuya en el directo Así que atento A mi gusto personal Esta idea que verán a continuación me agrada Sería demasiado interesante el poder disparar Mientras estamos en un vehículo O mejor dicho, cuando estamos en escuadra o en dúo Y el acompañante pueda ir disparando Algo más o menos como carrera mortal Pero en partida normal Haría al juego un poco más dinámico y entretenido Pero antes que nada Implementarlo en modo clásico Ya que ahí nos vamos a dar cuenta Si nos va a gustar la idea o no de aceptarlo en el juego En clasificatoria va a estar un poco más complicado Implementar esta idea Porque conociendo a nuestros jugadores Seremos capaces de andar todo el tiempo en el carro Atropellando y disparando Y eso nos molestaría mucho Y pasarías a ser una pésima idea Así que primero sería implementarlo en modo clásico En caso de que lo puedan hacer La idea es bastante interesante y divertida Y me gustaría saber tu opinión al respecto De si te gustaría poder disparar desde el vehículo Porque a mí sí me gusta Y como última idea que sí me gustaría que implementaran Es el poder activar una opción En el cual aparezcas como desconectado La idea me agrada más que nada Porque hay veces en las que quieres grabar pantalla Y al rato te empiezan a llegar notificaciones de ingreso O notificaciones de que te están invitando Y cosas así Entonces te daña un poco el momento de grabar la pantalla O si no Imagínate que estás jugando a escondidas de tu enamorada Y ella se conecta y te vea jugando sin ella Pues se arma el desmadre ¿verdad? Quisiera saber a quienes les ha pasado este tipo de cosas Pues a muchos me imagino Así que pensando bien sería una excelente idea El poder tener una opción de aparecer como desconectado en el juego Aunque estés jugando Hay veces en las que estás jugando con tu escuadra Y están jugando pésimo Y ya no quieres jugar con ellos para evitar perder puntos Y como no quieres lastimar sus corazones Les dices que ya no vas a jugar más Y que te vas a dormir porque es tarde Pero en realidad no quieres jugar con ellos porque estás perdiendo Pues a mí la verdad me ha pasado muchas veces Y me ha tocado decir que voy a dormir Para ya no estar perdiendo puntos a lo loco Y la verdad es que me encantaría que nos den Esa opción de aparecer como desconectados Para poder evitar invitaciones que no deseamos Y si mi gente bella Esas han sido hasta ahora otras 5 cosas Que Free Fire debería de meter al juego Para poder darnos una mejor experiencia Me gustaría saber tu opinión acerca de estas Y que idea te gustó más Si tienes alguna por supuesto Que crees que sería buena idea Pues déjamela saber en los comentarios Para así poder incluirla en otro video Ya sabes que si te gustó el video Puedes dejar un buen like Y compartirlo con tus amigos Ya sabes que si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que seas parte de esta familia llena de bittercracks Un placer haberles traído este contenido Así que por mi parte no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!